Esta novia mía Tu cara tan bonita, cara tan bonita Será mi tormento Novia mía, novia mía Cascabel de plata y oro Tienes que ser mi mujer Novia mía, novia mía Con tu cara de azucena Mucho te voy a querer Por llevarte al altar Cantaré con alegría Que sin ti no quiero a nadie No quiero a nadie Novia mía Novia mía Novia mía Cascabel de plata y oro Tienes que ser mi mujer Novia mía Novia mía Novia mía Con tu cara de azucena Mucho, mucho te voy a querer Por llevarte al altar Cantaré con alegría Que sin ti no quiero a nadie No quiero a nadie Novia mía Tus besos se llegaron a recrear aquí En mi boca En mi boca Llenando de ilusión y de pasión Mi vida loca Las horas más felices de mi amor Fueron contigo Por eso es que mi alma siempre extraña El dulce alivio Te puedo yo curar ante un altar Mi amor sincero A todo el mundo A todo el mundo puedes contar que sí Te quiero Tus labios me enseñaron a sentir lo que es Ternura Y no me cansaré de bendecir Tanta dulzura Te puedo yo curar ante un altar Mi amor sincero Te puedo yo curar ante un altar Y no me cansaré de bendecir Tanta dulzura Y no me cansaré de bendecir Tanta dulzura Tanta dulzura Al parque Te puedo yo cruz Contemplando el albana que me consumo de tristeza Van pasando en caravana los días de la semana Y tú de mí no te acuerdas Se marchita lentamente el corazón Mientras pienso que en tu vida nada soy El albana que contemplo con tristeza Sabiendo que hoy empieza un nuevo día sin tu amor El albana que contemplo con tristeza En cada fecha nació una decepción La voz de mi alma grita que te espera Que nunca es tarde mientras arda mi pasión El albana que contemplo con tristeza Sabiendo que hoy empieza un nuevo día sin tu amor Música En cada fecha nació una decepción La voz de mi alma grita que te espera Que nunca es tarde mientras arda mi pasión El albana que contemplo con tristeza Sabiendo que hoy empieza un nuevo día sin tu amor En tu cabellera En tu cabellera sedosa tan suave y tan fuerte Se enreda Se enreda Mi corazón loco Mi amor y de celos de rabico loco 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 Todo ha sido un sueño Tú a mí me engañaste Yo no fui tu dueño Solo tu fragancia Solo tu fragancia Como cruel martirio Me trae la distancia Cuando por las noches Te sueño Te sueño Te sueño Quiero recordar Quiero recordarlo Como la diadema De mi desventura Pues ir a buscarlo Como yo quisiera Para reanudarlo Aunque yo pudiera Es una locura Es una locura De mi desventura To mucho Se hay dos Efe Te sueño Te sueño Música Oye bajo las ruinas de mis pasiones En el fondo de mi alma que ya no alegras Entre polvo de ensueños y de ilusiones Brotan entumecidas mis flores negras Ellas son el recuerdo de aquellas horas Que pereza en mis brazos Te adormecía Mientras yo suspiraba por las auroras De tus ojos auroras que no eran mías Ellas son tus decenas y tus reproches Ocultas en mi alma que ya no alegras Son por eso tan negra como las noches En los queridos polos mis flores dejan Guarda pues este triste y débil manojo Que te ofrezco de aquellas flores En los queridos polos mis flores negras Guarda lo nada temas Es un despojo Del jardín de mis ondas En los queridos polos mis flores negras Más cariño No me tengas piedad Compasión y temor Si me dices te olvido No te culpo No te culpo ni riño Ni te doy el disgusto De mirar mi dolor Partiré canturrando Mi poema más triste Contaré a todo el mundo Que tú me quisiste Cuando nadie escuche Mis canciones viejas Detendré mi camino En un pueblo lejano Allí moriré Sé que no me quieres Me lo dicen tus ojos Partiré por las frutas Que no tienen final Vagaré siempre, siempre Partiré sin enojo Mis labios sin besos Cantarán un madrigal Partiré canturrando Mi poema más triste Contaré a todo el mundo Que tú me quisiste Cuando nadie escuche Mis canciones viejas Detendré mi camino En un pueblo lejano Allí moriré Allí moriré Yo sé que tú me quieres Sé que siempre dudas De mi amor No te culpo Y sé que no has logrado Hacer de mi querer Lo que tu amor soñó Yo sé que fue muy grande Yo sé que fue muy grande La ilusión Que en mí forjaste Para luego encontrar Desconfianza y frialdad En mi querer Comprende que mi amor burlado Fue tantas veces Que se ha quedado al fin Mi pobre corazón Con tan poquita fe Tú tienes que ayudar Tú tienes que ayudarme A conseguir La fe que con engaños Yo perdí Me tienes que ayudar De nuevo a amar Y a perdonar Con tan poquita fe Con tan poquita fe Con tan poquita fe Con tan poquita fe Tantas veces Se ha quedado al fin Mi pobre corazón Con tan poquita fe Tú tienes que ayudar Tú tienes que ayudar De nuevo a conseguir La fe que con engaños Yo perdí Me tienes que ayudar De nuevo a amar Y a perdonar Celos Siempre con tus celos Me tienes cansado No sé qué hacer Si me cenas por cariño No me quieras tanto Déjame vivir Ahorita te voy a decir Que he cansado Me siento de ti Te pones celosa de mí No se puede vivir así Ahorita te voy a decir Que te vayas No vuelvas más Para no verte Para no hablarte Para no saber De ti Celosa de mi amor Celosa Cómo me cenas No te vayas No puedes No puedes Verme feliz Por eso te voy a decir Que te vayas No vuelvas más Para no verte Para no hablarte Para no hablarte De ti De ti No puedes No puedes No puedes Verme feliz Por eso te voy a decir Que te vayas No vuelvas más Para no verte Para no hablarte Para no saber Te celo 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 Te fuiste para siempre Vida mía Te fuiste Te fuiste Ya no se No volverá Llevándote Tristezas Y alegrías Dejándome Una eterna Soledad Llevándote Tristezas Y alegrías Dejándome Una eterna Soledad Murió una flor Perdida 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 Más valiosa Que tenía Se fue volando Esa paloma Que era mía Quedé llorando Para siempre Noche y día Linda paloma Ven a volarme Ven a buscarme Ven a llevarme Junto a ti Mi gran amor Noche en paz Noche en el Amor Amor puro y sincero me brindaste Pero no supe comprenderlo así Ahora es muy tarde y en silencio Suspiro por lo mucho que perdí Ahora es muy tarde y en silencio Suspiro por lo mucho que perdí Murió una flor, perdí un amor Perdí la prenda más valiosa que tenía Se fue volando esa paloma que era mía Quedé llorando para siempre, noche y día Linda paloma, ven a buscarme Ven a llevarme junto a ti Mi gran amor Muchachita, mujer sencillita De frágil figura de carita de ángel Muchachita de suave hermosura Envidian las flores, tu gracia y tu talle Con tu paso ligero revives la vida Del pueblo que admira tu gracia sin paz Tu voz pausada, melodiosa Tu carita hermosa que besan los aires Dime cómo haré para robarte Todos los encantos que te adornan Dime si has de llegar a quererme Dime si has de llegar a quererme Si tu corazón será mi nido Dímelo mujer, tenme compasión Mira que me muero de dolor Di muchacha, di, no me hagas sufrir Dímelo, si no voy a morir Da lavado de dolor Y la rasgilla De una uva De una uva De una uva Y la visited Fue de un chico Te attraver De una uva De una uva A la uva A la uva A la uva Música Dime cómo haré para robarte Todos los encantos que te adornan Dime si has de llegar a quererme Si tu corazón será venido Dímelo mujer, denme compasión Mira que me muero de dolor Y muchacha di, no me hagas sufrir Dímelo si no, si no voy a morir La única sensación de mi vida La única emoción de mi alma Ha sido cuando en la playa tendida Dejaste mi corazón sin calma Tu cuerpo quedó estampado en la arena En mi alma quedó grabada una pena No, no vuelves a ir Pero yo si vuelvo a contemplarte así No, no vuelves a ir Pero yo si vuelvo a contemplarte así En mi memoria quedaste grabada eternamente Por eso te sueño, te nombro amorosamente Es imposible dejar de quererte Es imposible dejar de quererte Alba de mi alma En mi memoria quedaste grabada eternamente Por eso te sueño, te nombro amorosamente Es imposible dejar de quererte Es imposible dejar de quererte Que pena me da mirarte cuando te miro Que pena me da saber lo que has perdido Que pena me da mirarte cuando te miro Que pena me da saber lo que has perdido Por jugar con el amor Con el honor pobre de ti Hoy sufres y te lamentas lo que has perdido Por jugar con el amor Con el honor pobre de ti Hoy sufres y te lamentas lo que has perdido Te engañaron tus amigas Te extratió la mala gente Llenando tu pobre mente De orgullo y vanidad Llora mujer con dolor Llora, 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 es tu error Que la triste realidad la hizo Tu liviano amor Llora mujer con dolor Llora, llora, es tu error Que la triste realidad la hizo Tu liviano amor Llora, 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 es tu error ¿Qué pena me da mirarte cuando te miro? ¿Qué pena me da saber lo que has perdido? Por jugar con el amor, con el honor pobre de ti Hoy sufres y te lamentas lo que has perdido Por jugar con el amor, con el honor pobre de ti Hoy sufres y te lamentas lo que has perdido Te engañaron tus amigas, te extravió la mala gente Llenando tu pobre mente de orgullo y bonita Llora mujer con dolor, llora llora es tu error Que la triste realidad la hizo tu liviano amor Llora mujer con dolor, llora llora es tu error Que la triste realidad la hizo tu liviano, liviano amor